¿Y cómo es que nosotros como mexicanos, pues desafortunadamente nos enfrentamos a también un gobierno espurio en algún momento, como en estos momentos los hermanos peruanos? Me gustaría muchísimo compartir con usted las declaraciones que hizo la reina del Pacífico en el programa de La Micha, de esta personaje televisiva. Híjole, es inenarrable o incalificable lo que es ella, ¿no? Por mucho tiempo se ha intentado plantear que es algún tipo de comunicadora, pero es otra de estos personajes impuestos porque sus familias siempre han estado en las esferas del poder. Esos personajes con apellido de alto pedorraje que llegaron hasta donde están por sus contactos, por sus papitos y mamitas, por sus familias y que pues de ángel nada, de creatividad nada, de profesionalismo nada, de la Micha nada de nada, ¿no? O sea, escúchela usted hablar ahora defendiendo a Calderón, mientras la reina del Pacífico le asegura que el expurio expresidente de México, pues estuvo involucrado con el crimen organizado. No, miren, le digo, así son todos, no dudamos que tengan sus buenos estudios, que hayan ido a las mejores escuelas privadas en México, a las mejores universidades, incluso en el extranjero, que hayan estado en las universidades del Ivy League acá en los Estados Unidos, no lo dudamos, ¿no? Pero de eso a que verdaderamente se merezcan los puestos en los que están, de que verdaderamente tengan algún tipo de genialidad, de que verdaderamente pues sean los conductores y conductoras, comunicadores y comunicadoras que México necesita, ahí sí no lo sé, no lo sé. Ese ha sido el ejemplo de alguien como Adela Micha. De verdad, desde que pues nos la imponen en la televisión, en Televisa, durante mucho tiempo, dijeron, a ver, les vamos a poner un programa de Adela Micha. Y nos dicen, ¿qué chingados es esa, no? Dijeron, pues no, nos vale más decir, y la ven y se la tragan, carajo, ¿no? Así de chingada madre, ¿no? Y no, bueno, pues ni hablar. Y hemos visto una serie de pifias por parte de esta señora, ¿no? Que dice, hasta, pues vamos a tener una, como Ciro Gómez le iba a tener una cercanía con los principales actores políticos, que se ha tomado sus tequilas con Felipe Calderón, y que, lo va a escuchar usted ahora, ¿eh? Ha defendido a capa y espada a su gran amigo del tequila. Escuche nada más. Bueno, por eso, tú que estuviste ahí, ¿cómo se hace para que eso no ocurra? El gobierno. Si el gobierno lo permite, va a seguir pasando. Si el gobierno no lo permite, no va a pasar. ¿Y cómo le dices al gobierno que no se culpa, no se, no se, a, no se involucre con ellos? Bueno, esa era una posición muy firme de Felipe Calderón, por ejemplo. ¿Lo hizo? Lo intentó, ¿no? No, Felipe, Felipe estaba bien metido con el narco. Pero, ¿cómo puedes hacer esas declaraciones públicamente sin tener pruebas? Sandra, también, es muy grave lo que estás diciendo. Pero, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, si yo ahorita entrego una tonelada de droga, ¿le voy a decir, dame un recibo? ¿Verdad que no? Pues, no, no. Entonces, no tengo pruebas. Si yo voy y le cobro, me vas a decir, no te pago porque no tienes pruebas para cobrarme. Sí, entiendo, pero tú de oídas dices que entonces Felipe Calderón estaba metido en el narco. Pues, fue él el que le declaró la guerra al narco, porque tienes que reconocer que hay ciudades, hay estados dominados por el narco. Se ponen a los presidentes municipales, o no es cierto. Sí. Bueno. Bueno. Entonces, tú dices que solo fue un eslogan. Ok. Dices, tú me acabas de hacer una pregunta y quiero enfatizar en eso. Estás haciendo una declaración muy grave. Pues, son declaraciones muy fuertes, ¿no? O sea, que un expresidente... Y de todo lo que hemos hablado, ¿de qué tengo prueba? ¿Cuál sí me crees y cuál no me crees? ¿O cuál me va a creer el público y cuál no? Bueno, mire, estaba yo esperando a ver si había un poco más de declaraciones por ahí, pero ¿se da cuenta de esta situación tan indignante? Defendiendo a capa y espada a Felipe Calderón, exigiendo pruebas. Es que esa es otra, ¿eh? Y le entiendo perfectamente a Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, diciéndole a Adela Michapske, ¿cómo te va a presentar pruebas? ¿De qué estás hablando? En el narco no se dan pagaré, no se dan recibos de compra y venta de drogas, no mames, ¿no? Así, le dicen, no mames, ¿qué te pasa? Y obviamente nada se puede grabar. Se ha planteado por ahí que en efecto existen las grabaciones de intercambios, no estoy diciendo que con el Borolas, ¿no? Que hay intercambios entre políticos y narcotraficantes. Se ha planteado por ahí que a lo mejor iban a salir, de hecho, en el juicio de Gennaro García Luna. Esto es algo que ha planteado la periodista y su, se me fue el nombre, Olga Warnat, y sus compañeros, sus colegas de investigadores, cómo es que en efecto podrían haber, sí, videos, pero no fueron presentados por la fiscalía durante el juicio de Gennaro García Luna, pero se habla de que podrían existir porque habría miembros del crimen organizado que para protegerse, en efecto, así que a la Nixon habrían grabado los encuentros que tuvieron con políticos, con gobernantes, no se sabe con quiénes. De todas formas, en estricto sentido, no tendrían por qué haberlo grabado. Imagínense, ¿no? Una situación tan fuerte que queda ahí. Dice Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, le dice a la micha, ¿por qué me crees otras cosas si esto no me lo crees? Este es mi testimonio. ¿Por qué lo demás si me lo crees y esto no? ¿Por qué tanta defensa a Felipe Calderón? Esa, esa de la micha, señoras y señores. Imagínense, esa, esa de la micha, la que le comentábamos hace un momento, pues llega impuesta a los medios de comunicación corporativos, no por su genialidad, no por su profesionalismo, no por su larga trayectoria periodística que no tiene, ¿no? No, llega por su apellido de alto pedorraje, por pertenecer a esas esferas del poder. Y hoy, desafortunadamente, tiene un programa en las redes sociales en los que hace el papelón chupando al aire, ¿no? O sea, chupando tequila y pendejada y media al aire, haciéndose como que la muy, la muy cercana al pueblo, y a la peda, y no sé qué, ¿no? Y cuando, pues, en la realidad es un papelón y está, es un ridículo histórico. Ridículo histórico que nos causa mucha indignación. Yo no sé cómo se siente usted de escuchar a una persona como ella defender a alguien como Felipe Calderón. Tal vez el presidente más nefario que hemos tenido los mexicanos, el presidente espurio, porque se ha demostrado ese fraude una y otra vez, que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos con su estúpida y ahora, pues, hemos, se ha exhibido muy cuestionable supuesta guerra contra el narcotráfico. Que me corrijan mis compañeros en estos momentos, pero Felipe Calderón no ganó ni por un punto porcentual oficialmente las elecciones. Ganó por .56%. Corríjame si me equivoco, mis compañeros, ese es el concepto que tengo yo, pero habría ganado por .56% las elecciones, supuestamente, mediante pruebas, grabaciones, testimonios. Ahí sí, pruebas para la micha. Se ha exhibido cómo se trató de un fraude en 2006. Hay declaraciones incluso grabadas de, pues, Erisola, de exgobernadores, de la maestra Elvester Gordillo. Está ahí una serie de situaciones claras. Y hasta, hasta el reconocimiento de personajes como Vicente Fox. Vicente Fox reconoció ante las cámaras de Telemundo cuando nuestro queridísimo Vicente Serrano era conductor de esos espacios. Le reconoció a él, a Vicente Serrano, en el restaurante Mi Tierra de la Villita, allá en Chicago, que había hecho fraude en las elecciones porque no podía permitir que López Obrador llegara al poder. Eso fue lo que le dijo a Vicente Serrano. Por eso es que los que defienden que se trató de una victoria de Felipe Calderón Fair and Square, pues, se les cae el teatrito. .56%, compañeros, me equivoco, no sé si lo tengan por ahí. Es verdad, por eso ganó Felipe Calderón. Y bueno, como estaba la cosa muy gruesa, este tipejo, el más nefario, en mi opinión, de los presidentes que hemos tenido, intentó legitimarse en el cargo con una guerra que abrió las puertas del infierno para los mexicanos, que ocasionó una cantidad exorbitante de muertes, que destruyó familias, que destruyó comunidades enteras y que hoy venimos arrastrando. A ese señor que usted tiene en pantalla, a ese, defiende a De La Micha. en frente del testimonial de alguien que estuvo conectada con el crimen organizado, Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico. Terrible, ¿no? Pero bueno, me dicen que se bajó el volumen. Es cierto, ¿eso por ahí, don David? Platíqueme, mire, lo mejor nos sabotean de pronto las señales. Yo te escucho bien, mi estimado Toño, te escucho del mismo nivel. Ah, bueno, pues es que a lo mejor. Estamos en el mismo nivel. Con la voz de Perico de De La Micha, a lo mejor por eso es que ella, su voz se escucha más alto, en un pitch más alto y en nuestro más bajo, ¿no? Ese es a lo mejor el problema, pero me están poniendo por ahí, bueno, a lo mejor fue, lo dice Elena Martínez nada más ella, a lo mejor es usted, ya sí, me dice Julio Montiel que está bien, bueno, ahí está. Usted sabe, aquí en Sin Censura no tenemos toda la producción de La Micha, toda la lana que tienen ellos en este tipo de producciones, aquí nuestro productor es usted, que nos ve, que nos escucha, usted nos dice qué es lo que está ocurriendo en nuestras pantallas, en nuestros audios y le agradecemos por ser nuestro productor. y le pido y le pido y le pido y le pido y le pido